¡Hola, Thea! Mi nombre es Maeve y hoy tenemos una nueva historia. ¡Vamos a comenzar! Hoy es jueves, 8 de diciembre. La mamá de Manuelito y Manuelita está en casa. Está trabajando en un nuevo proyecto. Son las 11 de la mañana. El teléfono suena. ¡Ring! 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 Buenos días. ¿Es la casa de Manuelita Pérez López? Sí, es aquí. Por favor, ¿puede venir a recogerla? Sí, pero mi coche está en el garaje. Voy a tomar un autobús o el metro. No se preocupe. Manuelita está en enfermería. Muchas gracias. ¡Adiós! El colegio de Manuelita se llama las irlandesas. Es un colegio de monjas. La mamá de Manuelito y Manuelita va al autobús. El autobús llega. Un billete para... ¡Leyoa, por favor! ¡Ay! ¡No tengo la barique! ¡No tengo dinero! ¡Oh, Dios mío! Y una señora exclama. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Yo pago su billete! ¡Muchas gracias! Treinta minutos después, la mamá oye un ruido. ¡Pum! Y alguien pregunta. ¿Qué pasa? Y alguien responde. Un cocheami ha chocado contra una farola. ¡Madre mía! La mamá pregunta a la señora simpática. Perdón, ¿puedo usar su móvil, por favor? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Soy Rita, la mamá de Manuelita López Pérez. Voy a llegar tarde. Hay un accidente en la carretera. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Media hora después, el autobús empieza a moverse. ¡Gracias a Dios! Rita, la mamá de Manuelita, da las gracias a la señora amable. ¡Muchas gracias por todo! ¡De nada! Dice la señora amable. Rita baja del autobús. Ahora tiene que andar 20 minutos, porque no tiene dinero. Y hace frío. La mamá empieza a andar y finalmente llega a las irlandesas. ¡Hola! Soy Rita, la mamá de Manuelita López Pérez. Vengo a recogerla. Sí, no se preocupe. Manuelita está recuperada. ¿Cómo? Sí, hemos llamado al móvil. 666, 666, 777. Y su móvil no funciona. Lo siento mucho. Mi móvil está en casa. Mis llaves están en casa. Mi barique está en casa. Mi dinero está en casa. Mi cartera está en casa. ¿Quiere un café? Sí. Doble, por favor. Si os gustan mis vídeos, por favor, dadme un me gusta. ¡Gracias!